Hoy cabra, pero cabra de monte no, cabra de bar, pescadito de roca, muy rico, ala, al lío, aceite de oliva virgen extra, como yo, marcamos el pescado por la parte de la piel, le echamos un poquito de sal y pimienta negra recién molida, lo retiramos, ahora cogemos una cebolla de orco, con mi cabeza de grande, echamos la cebolla, echamos unos dientes de ajo para un mortero y los machacamos, ponemos el ajo y seguimos cocinando unos 5 minutos más la cebollita. La echamos un poquito de vino blanco y cuando nos haya evaporado todo el alcohol le metemos una cucharada de harina y la cocinamos bien, ponemos un vaso de caldo de pescado, otro de agua y ligamos la salsa, ahora lo echamos todo para el vaso de la batidora, lo trituramos y lo volvemos a echar a la cazuela, volvemos a poner el pescado, ponemos unas almejitas, unos esparraguitos blancos, comimos un poquito de limón, ¡Hala, hala, hala! Y mirad qué pintazo nos ha quedado esta cabra.